Estimados amigos, si quienes fundaron el partido Acción Nacional pensaban que sus enemigos políticos eran los priistas, los perredistas o los de Morena, estaban equivocados. Sus enemigos políticos están al interior de su partido. Ustedes han comido del mismo plato con ellos. ¿Por qué se lo digo? Por el cochinero que existe actualmente en la Cámara de Diputados local, en la de Oaxaca, la destruida Oaxaca. Sus compañeros de bancada parlamentaria destituyeron una vez más a Nati Díaz, a la representante popular por Ejutla de Crespo. Le dieron un albazo legislativo y la quitaron. Ella fue la primera mujer en representar al Congreso en nuestro estado. Se observa misoginia por un lado y por el otro lado se observa una desmedida ambición por manejar los billetes, los cientos de millones de pesos que se manejan en el Congreso para el trabajo legislativo, para que los oaxaqueños tengamos mejores leyes, para que no vivamos en la incertidumbre, en la pobreza y en la violencia. Ellos también, además de su ambición, quieren tener el control político, el control social de este partido de la Acción Nacional, para ver la manera de ponerse de tapete ante el nuevo gobernador del estado y seguir succionando la ubre gubernamental, para que les den un hueso. El argumento propio de algunos diputados panistas, contrarios a Nati Díaz, es de que Nati no les ha dado el dinero que corresponde para su trabajo legislativo. Virgen Santísima, ¿cuál trabajo legislativo? Si no han hecho leyes, si no han formulado absolutamente nada, ¿a dónde se queda el trabajo legislativo entonces? Esta es la peor legislatura en la historia de nuestro estado. Hay ausencia de legisladores en sus distritos electorales. Ellos se han dedicado nada más a servir de mandaderos del gobernador. Ellos se han dedicado únicamente a pagar fiestas patronales, a pagar pachangas, a pagar castillos para las fiestas de los pueblos. ¿Por qué no pidieron cuentas a Nati acerca del trabajo que hace cada quien como representantes populares, acerca de las iniciativas de leyes que han propuesto? No lo tienen, ¿verdad? No hay nada de trabajo. Se sabe de que en el estado vecino de Puebla, ahí se estuvo fraguando este intento de quitar a Nati del camino, porque se tienen visos para las próximas elecciones federales, para la próxima elección del candidato a presidente de la República por el Partido Acción Nacional. Desde ahí se están moviendo los títeres. Ahora resulta que son enemigos políticos en la dirigencia del PAN, del propio gobernador, con quien se amaban profundamente hace seis años. Señoras y señores, ¿qué pensarán los fundadores del Partido Acción Nacional? ¿Qué pensarán los viejos que lucharon tanto por posicionar a este instituto político? ¿Dónde quedó aquella filosofía, aquella doctrina humanística por la que tanto luchó morir? ¿Qué pensaría Maquillo si viviera? Muchas gracias.